En tus palabras, siempre confié, pensando que el amor sentías por mí. Tú entraste sin sentido a mi corazón, ¿por qué no decir simplemente adiós? ¿Por qué tenías que irte así? Ven y dame tu mejor despedida. Después de hoy, puedes darte a la huida, solo te pido que me des un adiós. Gritemos por el pasado, gritemos por el ayer, gritemos por una despedida, solo puedo sentirte una vez. Solo te diré a Dios, solo te diré a Dios. Mañana volverás a recordarme, por eso hoy choquemos nuestras comas. Cuando salgamos de aquel bar, digamos un hasta pronto, prometamos nunca olvidar. Y para entonces seguiré, preguntando aquello barro, pensando y preguntando si aún me amas. ¿Qué tal vez algún día nos volveremos a encontrar? Yo te daré, te daré, me sonríe, me bajaré a mi lalá. ¿Qué tal vez algún día nos volveremos a encontrar? Yo te daré, me sonríe, me bajaré a mi lalá. Solo pedirle a Dios, solo pedirle a Dios, solo pedirle a Dios. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.